En México y supongo que en muchas otras partes del mundo una de las maneras a mi parecer más tontas de medir la hombría o la valentía de una persona es pues que esta tome pues bebidas muy fuertes con grados de alcohol muy altos. Por eso aquí en México pues es de niñas por así decirlo tomar Corona Light ya que es una cerveza muy ligera. Así que si tú te sientes valiente o superior por tomar pues una cerveza un poco más fuerte o mezcales y tequilas puros bueno pues quédate hasta el final de este vídeo para ver si eres tan valiente como tú dices y cuál de estas bebidas es tu talón de Aquiles. Y bueno para que tengamos una referencia de lo fuertes que realmente son estas bebidas tomaremos dos ejemplos. Los grados de alcohol de un tequila varían de entre 35 a 45 grados pero por lo general la mayoría de tequilas comerciales tiene 40 grados de alcohol. Y los mezcales son algo más fuertes ya que su graduación llega hasta 55 a 65 grados de alcohol. Esto es algo difícil de determinar porque la mayoría de tequilas pues realmente se venden a granel o sea que no son botellas per se de mezcal. Pero bueno para tener una referencia nos sirven estos datos. Y con esto dicho empezamos ya fuerte ya que esta bebida tiene 75.5 grados de alcohol. Esta es el Bacardí 151 la cual tiene literalmente el doble de grados de alcohol que una botella de Bacardí normal. Y si nos ponemos a pensar esta incluso tiene más grados de alcohol que una botella de alcohol pues de farmacia que rondan entre los 70 y 71 grados. La botella de Bacardí 151 actualmente pues no está disponible ya que fue descontinuada en 2016. Esta bebida era típicamente usada pues para tragos dulces como es el huracán o pues mezclada pues literalmente con jugo de frutas. Subimos solamente 4.5 grados de alcohol pero ya estamos llegando a los 80 grados. Este es el vodka devil spring que se traduce algo así como manantial del diablo. Esta bebida pues típicamente se utiliza para preparar cocteles cítricos de lavanda, de té de hierbas o de frutos secos. Pero muchas otras personas lo utilizan pues para preparar sus propios vodkas dulces o vodkas de sabores. Ya que literalmente pues su graduación es el doble de un vodka normal. Esta bebida es popular en Europa del Este y actualmente ronda los 30 euros por una botella de 750 mililitros. Este ron literalmente tiene la misma concentración que el vodka anterior, 80 grados. Así que pues tú lo puedes poner en el número 8 o en el 9, no importa. Este ron es popular en Austria y lo podemos encontrar en concentraciones que van desde los 40, 60 y al que a nosotros nos interesa 80 grados de alcohol. Esta es un aguardiente de caña que sirve como base para preparar este licor al cual se le añade una mezcla de especies aromáticas cuya receta pues la inventó el creador de este ron. Sebastián Stroh, el cual le da un sabor pues muy característico. Esta bebida yo creo que sería como que la que sí se podría tomar pues sola ya que sí tiene ese saborcito característico de un ron. O bueno por lo menos sabe a algo más que no simplemente alcohol. Esta bebida también pues se puede acompañar comúnmente con jugos o algún refresco. Incluso por su sabor se ha empezado a utilizar en repostería para poder reforzar los sabores dulces. Esta bebida tiene un precio de unos 75 euros por botella. Con este puesto subimos 10 grados más de alcohol dándonos un total de 89.9 grados. Esta es la absenta negra y la realidad es que podíamos incluir en este top muchas otras marcas de absenta ya que la mayoría de ellas superan los 75 grados. Pero esta absenta negra es la absenta comercial más fuerte que he encontrado. Esta bebida siempre ha tenido toques pues de misterio y misticismo ya que se sabe de sus propiedades alucinógenas o por lo menos las absentas del pasado tenían esas propiedades y por eso mismo fue prohibida su comercialización. Incluso al día de hoy esta absenta sigue prohibida en muchos países. Una botella de absenta negra lo podemos encontrar por unos 20 euros así que la verdad es que no es tan cara. Brucheadi 4X para Lux que se podría traducir algo así como peligroso solamente subimos 2 grados más de alcohol para darnos un total de 92 grados pero con esto se convierte en el whisky escocés más fuerte de la historia por así decirlo ya que literalmente tiene más del doble de grados de alcohol que un whisky normal que ronda los 40 grados. El origen de esta bebida literalmente es el intento de una destilaría escocesa de romper el récord para destilar el whisky más fuerte del mundo y literalmente pues lo lograron ya que este es el whisky más fuerte de todos. Pointy Esta es una bebida tradicional de irlandesa que alcanza los 92.5 grados de alcohol pero por lo general la encontraremos en concentraciones menores de unos 45 grados. Su elaboración es a partir de malta, patata y azúcar. Este destilado estaba prohibido desde 1665 hasta que en 1997 se quitó esa prohibición pero no nos emocionemos ya que tan solamente dos destilerías tienen el permiso de fabricación. El precio de esta bebida pues varía mucho dependiendo su graduación pero ronda los 50 euros por botella. Pero bueno no solamente los europeos toman bebidas fuertes también en Latinoamérica se atreven a tener este tipo de graduaciones altísimas. Y la verdad que estos últimos tres puestos perfectamente podrían ser el primero así que este pues veamos cómo. Esta bebida parte de 93 grados de alcohol y es el cocoroco así se le conoce vulgarmente al alcohol originario de Bolivia. Y la verdad es que la mayoría de cocorocos pues se destilan pues ilegalmente. Pero existen dos marcas comerciales de esta bebida la cual es el caimán y el ceibo. Y estas bebidas me llamó la atención que se venden en botellas de aluminio o por lo menos la mayoría de fotos que encontré se vendían en botellas de aluminio. Y algunas de pues literalmente parece como de leche. La graduación de estas botellas al ser pues clandestinas varía su graduación de 93 a 96 grados como lo podemos ver en la imagen del caimán. Y la verdad es que no me quiero ni imaginar a lo que sabe tomar 96 grados de alcohol. Así que si tú eres de Bolivia o de Chile que es en donde se supone que así le conocen a esta bebida. Este dime cómo se toma el cocoroco. Cómo literalmente rebajas 96 grados de alcohol para que te sepa bien. Estas últimas tres bebidas la verdad es que tienen grados de alcohol extremos. Para que te des una idea yo desinfecto mi mesa de laboratorio con alcohol al 95% cuando voy a inocular bacterias. Incluso uso este tipo de alcohol para preservar algunos tipos de organismos como son insectos. Así que con 95 grados de alcohol el Everglade 190 se corona como la segunda bebida más fuerte de todo el mundo. Su venta está prohibida en casi todo Estados Unidos y la versión de 95 grados pues literalmente está regulada por así decirlo. O sea solamente lo puedes encontrar en algunas partes de Estados Unidos y de Canadá. La graduación de esta bebida empieza desde 65 grados hasta los 95 grados. Y bueno esta bebida es tan fuerte que incluso la misma empresa te advierte de que su consumo no debe ser directo y debe de diluirse antes de pues tomar esta cosa. Esta bebida aún así es muy popular y la prohibición no le ha quitado absolutamente nada ya que se han hecho canciones refiriéndose a ella. Y ya por último la bebida más fuerte la que es yo creo cuando un trago te mueres gote se te deshace la garganta. Este es el vodka spirit. Este se elabora en Polonia y ostenta el récord de ser la bebida con mayor gradación de alcohol del planeta ya que alcanza una concentración de 96 grados. O sea yo no me quiero ni imaginar lo que se siente tomar esta cosa yo creo que se te deshace la garganta en ese momento. Incluso puede ser usada en medicina ya que su concentración de alcohol pues es impresionantemente alta. Su principal uso obviamente o afortunadamente es pues para preparar otros licores o preparar cocteles. Pero existen locos que literalmente toman esta cosa pura lo cual obviamente no es nada recomendado. ¿Tú te atreverías a tomar una bebida que tiene 96 grados de alcohol? Así que ya sabes si literalmente tú te quieres morir de una buena peda lo único que tienes que hacer es chingarte alguna de estas botellas tú solo. Yo creo que ni siquiera el más te por ocho borracho de tus amigos se puede tomar una de estas botellas puras ya que literalmente son grados de alcohol altísimos. Literalmente el doble de cualquier botella comercial que podemos comprar nosotros. Y bueno si tú conoces alguna botella que tiene grados de alcohol altísimos así como estas y que se pueden comprar en tu territorio. Ya que pues la mayoría de estas son botellas que se pueden comprar en Europa. Y yo no he visto alguna botella de 75 grados de alcohol aquí en México por lo menos. Dejanos el comentario de cómo se llama esta botella y en dónde la podríamos adquirir por lo menos para tenerla de adorno porque yo la verdad es que no me atrevería a tomarme una botella de más de 80 grados de alcohol. Gracias por ver el video.